¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bone! ¡Pegada! ¡Bone! ¡Pegada! ¡Neo pase! ¡Cabezada! ¡Voy! ¡Voleiro! ¡Bone! ¡Pegada! ¡Bone! ¡Pegada! ¡Bombate! ¡Sacate un oleiro! ¡Interceptó! ¡Bone! ¡Pegada! ¡Bone! ¡Pegada! ¡Cabezada! ¡Bone! ¡Pegada! ¡Bone! ¡Bone! ¡Pegada! ¡Bone! ¡Pegada! ¡Bone! ¡Pegada! ¡Pase Longo! ¡Bone! ¡Pegada! ¡Perigo! ¡Giro! ¡Abregué! ¡Despello! ¡No! ¡Nice, Jimmy! ¡Lompate! ¡Voan, pegada! ¡Voan, pegada! ¡Tempo extra! ¡Voan, pegada! ¡Me dio tiempo! ¡Combie 2! ¡Voan, pegada! ¡Voan, pegada! ¡Voan, pegada! ¡Voan, pegada! ¡Voan, pegada! ¡Pas el hongo! ¡Voan, pegada! ¡Vamos! ¡Pegada! ¡Pega! ¡Bombase! ¡Bombase! ¡Caída bola! ¡Bombase! ¡Pase Longo! ¡Von! ¡Pegada! ¡Dirty play, Rem! ¡Von! ¡Pegada! ¡Bombaste! ¡Bombase! ¡Bombase! ¡Cabezada! ¡Bomb! ¡Pegada! ¡Von! ¡Pegada! ¡Es una falta, eh! ¡Bombase! ¡Von! ¡Bom! ¡Pegada! ¡Bombase! ¡Falta! ¡Tiro libre! ¡Cabezada! ¡Bom! 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 ¡Pegada! ¡Bom! ¡Pegada! ¡Bomb! ¡Bom! ¡Bom! ¡Pegada! ¡Bom! ¡Pegada! ¡Bomb! ¡Pegada! Ahí a bola. Bontegada. 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 Pase Longo. Bontegada. 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 ¡Bone, pegada! ¡Salta! ¡Tiro libre! ¡Cabezada! ¡Bone, pegada! ¡Bone, pegada! ¡Tempo extra! ¡Bone, pegada! ¡Pase, Longo! ¡Bone, pegada! ¡Bone, pegada! ¡Bone, pegada! ¡Bone, pegada! ¡Bone, pegada! ¡Bone, pegada!